El laboratorio es un elemento de transformación profesional, teniendo en cuenta que permite aplicar de una forma presencial las técnicas más avanzadas en el análisis de informática forense. Seguridad. Tecnología. Preservación de pruebas. Investigación. Aprendizaje continuo. Herramientas digitales. Laboratorio Académico de Informática Forense en Cuarto Limpio. Ganador Premios Índigo 2016. El Laboratorio de Informática Forense con Cuarto Limpio es un laboratorio académico que lo que hacemos es capacitar a los policías y funcionarios del Estado para el manejo de la vivencia digital y se presentó ante un Estado Judicial. Hace un aporte fundamental teniendo en cuenta que un análisis profesional que se realiza en laboratorio permite obtener resultados positivos para la institución, lo que genera una percepción de seguridad y de justicia en la comunidad en general. Laboratorio de Informática Forense nace alrededor de 2013-2014 ante el incremento de los delitos informáticos que surgió en esa época. Nace como la necesidad de incrementar el talento humano de los laboratorios regionales y laboratorio central que adelantan las investigaciones de informática forense en Colombia. En la actualidad contamos con 18 estaciones de cómputo forense, diferentes herramientas de hardware y de software que hay a la vanguardia en todo el tema de investigación, de preservación y análisis de la evidencia digital. Y igualmente contamos con un laboratorio de cuarto limpio que es donde se hace toda la extracción de información cuando los discos duros han sufrido algún daño físico o algún daño lógico. En estos momentos la tecnología se encuentra prácticamente en todos los estilos de vida, en todas las actividades que se realizan está inmiscuida la tecnología de alguna otra manera. El aseguramiento de esa tecnología y posteriormente una investigación o la extracción de información de ese tipo de tecnología requiere que obviamente se tenga y se cuente con capacitación especializada y dispositivos especializados para ese tipo de trabajo. El laboratorio de informática forense es tecnología aplicada al servicio del ciudadano. Es el manejo de la evidencia digital. Es un referente internacional. Es mi alma madre.